Me usará a Caín y me voy para abajo. ¡Na na na na! Joder, que habitaciones tan llenas de enemigos, ¿no? Por favor. No sé yo si esto renta mucho. Joder, ¿te mueres ya o cómo lo hacemos? el primer piso estos dos no está mal esto será aquí si no me equivoco vale esto no está mal tomen aquí un momentito un momentito si de donde me lo meto los huevos ahora que me acaban de dar cabrón medio corazón por cierto o lo he cogido ya lo he cogido medio corazón no me estoy diciendo medio corazón lo he cogido no me he cogido no me he cogido me he cogido ¿Cuánto tengo de daño? Menos mal que con este tengo más... Tengo cuatro para empezar Y este es el mejor objeto del juego Vamos, no sé lo que hace Doctor Fetus Doctor Fetus Y encima vuelven Soy listísimo Soy increíblemente listo Soy increíblemente listo, joder Madre mía, tengo que tener la medida Para que no rebote ahí Soy tontísimo Soy tantísima, tío Ese dice que quiere bombas No me queda, muchacho Lo siento Toma, si tengo infinitas Dame algo ¿Que no? Joder, tío Pero... Que es el gilipollas, tío Soy tontísimo Si no rebotasen hacia mí otra vez Estaría increíble, la verdad No ¿Qué lo haces? Prefiero pararlo aquí Es que tengo el boomerang ese de mierda Que he cogido Que soy tonto Jesucristo Jesucristo Superstar Ahorita Vámonos Bájate, ¿no? Yo no te he hecho nada Acabo con tu sufrimiento Debería de dar la gracia, coño Joder, con los putos Cos Rec Scar Saúl Rebellí compta Todop Todo どう En C Tisch Todop 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 Muérete, muérete Oye, deja de tirar tanta moscas, ¿no? ¿No hay nada? No hay ayuda mucho las piedras estas de aquí Se muere Te build up, ¿qué es? Ok Corazón negro Más probabilidad de bombas Con la mierda esta que me han dado Si tengo tres bombas voy a buscar la marcada ¿Lo conseguiré? No, porque se me da como una mierda Pero lo intento Estaría bien que no me tocasen para bajar con dos corazones extra Sería bastante bien Lo voy a conseguir, lo dudo Tienda que soy pobre Aquí hay algo súper importante Mejor lo podía haber puesto aquí, ¿no? Está buenísimo ¿Ves? ¡Uuuh! Por ti voy a retirar esto ya no lo puedo comprar esto sería aquí vale 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 vamos muriendo como va no 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 es el que sube para donde vas ¿dónde vas tú? muy mal cuida tus compañeros coño bolsa de monedas no sé qué hacer la verdad despagó una moneda por cada dos habitaciones limpias o así no me equivoco no me equivoco y no me equivoco es es No llevo esto, ponemos aquí esto, no llevo esto. Y yo me cago en... Nooo. Hola, buenas tardes, cacho de mierda. Uno, dos y tres. Un poco más low ahí, perrón. Uno por los ángeles. Creo que en remote no sé lo que hace. Es buenísimo. A ver, mi daño se lo puedo meter por los huevos. Esto yo creo que también. Esto no se lo ves. No sé lo que hace. 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 O no. Bueno, si entro aquí, me imagino que esto se pone claro. Oye, ¿lo he puesto en difícil? Sí. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos tú. Estaré pillando el truco a esto. Esto no se lo que hace. Priego. Si, 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 si. Si, si, si. Me gusta. Puedo hacer esto. 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 Y esto. Un corazón allí guardado. Muy bien, sin luz. Como a mí me gusta. A ver. No. 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 Vale. Corazón. Azule. las pollas se ha vuelto enano vale ¿Mi daño lo puedo usar para meterme? ¡Oh! ¡A la caca grande! A ver que me sale aquí Con la amarilla Esto no se lo hace Vida, daño y menos velocidad de movimiento ¿Cuánto me quita? Humo de daño, 38 de rango ¡Oh! ¡Mira, 7 de daño no está nada mal! ¡Puedo con la zona azul! ¡Bastante bien! ¡Oh, de hecho me voy a meter aquí! Voy a usar el ermitaño ¡Vamos a ver qué sorpresa hay! ¡Neguna! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, escucha! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me lo llevo también! ¡Esto aquí! Y la bomba Creo que la voy a tirar en el siguiente piso Ya que este ya lo he usado Ya lo he usado Ya he recorrido alguna habitación Oye, pero ¿por qué tantos corazones azules, tío? Mejor No me voy a dejar No me voy a dejar son moscas, explosiones, explosivas, explosionadoras ahí, 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 esa araña la única araña que me gusta del juego, esta vale, nada de pacto, no pasa nada no tiene esta aquí, por jugármelo un poco tiene usted dinero, para que me dé energía, creo que no me vale para nada a lo mejor, si le gusta una bomba en el graneo oh, cito y ahora hacemos así está buenísimo está buenísimo aún más ese daño ha sido un poco gratis, eh bastante tuviese el objeto de small rock, creo que se llama o algo así voy a entrar directamente al boss está buenísimo cómo no hasta luego, ángeles por favor, 72% gracias bueno, nos pegamos no pasa nada, no hay problema te reviento no me trozo de llave ese que tiene siempre te reviento está buenísimo, no sé lo que hace solo genera otra vez no, hombre, qué bueno hostia, qué bueno pues ahora voy a por pato de diablo del demonio, ¿no? creo que bastante mejor va a recorrer todo ya que he tirado la bombita pues qué menos que aprovecharla, ¿no? bueno, a ver quiero decir de corazón es muy bastante fresco que tenía que ir por satán es más, creo que me faltó una secreta sí muchas gracias la secreta tiene que estar aquí a la izquierda no? vamos para adelante me puedo quitar cuatro corazones y sacar al hijoputa este para adentro uno dos tres y cuatro ahí está super mid boy ya voy bastante bien vamos a donar un poquito a veces no me sale la última a lo mejor puede estar en la de los pinchos lo que no sé si sale siempre es algo que no sé ah coño, si está aquí sí, ya la he cogido qué gilipollas qué gilipollas vale, pues ahora sí que voy a ir a por los ángeles otra vez con tanto corazón negro y azul y tal creo que me he rentado bastante creo que me he rentado bastante muchas gracias odio estas habitaciones de los pinchos voy a ir en comer super mid boy este super mid boy no, sin super qué no? qué no he dicho mira cómo se lo come ahí, devóralo para que me toque el pet la hoja esa me toca la hoja la que me hace estar parado si no recibo daño joder me da buenas hostias el el trozo de carne el niño el niño carne el hombre carne el niño no cómetelo ahí 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 está no sé qué hace esto vale tengo posibilidad de que mis lágrimas spawnen no voy a tirar, voy a hacer esto no sé ¿spawnen arañas o...? uuuh voy a buf, eh? aquí hay esto sí o sí, ¿no? hombre qué decir hostia que me muero que me muero bueno bueno aquí tengo para conseguir corazones que no me hace falta jajajajajaj esto no se lo hace joder el niño es increíble eh el hombre carne me cago en dios como 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 deletea cacho cabrón este dios qué brutalidad deleteando vale esto tiene que ser aquí si no no me cuadra a mí tengo dos corazones y dos tantos me voy a meter aquí y se podría ¿Qué? ¿Qué le den por culo? ¡Comételo! ¡Niño! ¡Vamos bien! ¡Venga ahí! ¡Reviétalo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Trabajo en equipo! Los Ángeles... Otra vez De Moon Me lo bajo De Fall que le jodan De Stars Dos de espadas para adentro ¿Dónde está? De Moon De Moon ¿Y el otro era? ¿Dónde está? ¿A que puedo tener más? No me digas eso ¿Puedo tener dos niños De mierda de estos? Solo puedo tenerlos Ah, cuando es corazón rojo Pues a ver Escapulario ¿Esto qué hace? ¿Este le puedo pegar? ¿Otra vez? ¿Te puedo reventar? Hombre ¿Esto va a venir aquí? Cuando mi trozo de carne Te reviente el alma Y me da la otra El otro trozo de llave Esto nunca lo había conseguido Oh Vale No sé qué hace La llave esta No sé por qué Ha gastado de Stars Pero bueno Tengo siete bombas Tengo dos de T No Voy a esto No, gente ¿Dónde estás? De Full de Moon Aquí Creo que no voy mal En verdad ¡Hasta luego! Hasta luego ¡Oh, niño! Estaría increíble Tener dos Dos Niños De carne Como que Jujajajaja No, no, no Jujajaja No Yo puedo Aquí hay algo seguro No Esto aquí Esto por aquí Esto por allá Lo vamos a meter aquí Esto creo que es una puta mierda No lo voy a coger Me suena que es una puta mierda Y ya lo que me suena a mierda Por siento Pero no No No, no Ah, hasta todas las bombas Para Me encantaría llevar dos niños De estos de carne Polla Oh Más rango Y más suerte ¿Cuánto daño tengo? 770 No voy nada mal Le da daño, creo ¿Qué ha salido? Va a velocidad la grima Increíble Me gustaría quitarme también el El cincel ese Porque no creo que me vayan a tocar Más corazones rojos Pero No Gracias Eh, no Me quedo con lo que llevo Esto no sé lo que hace ¿Cómo revienta? Me cago en Dios ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado No te me cagres, niño Mira, somos colegas Vamos colegas Uuuuuh Five to win 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 Yes me voy a gastar con la llave está creo que es hacia arriba tengo que abrir alguna mierda no es que no lo sé la verdad que no lo sé pero bueno tengo que ir hacia yo quiero ir hacia abajo me encantaría saber más cosas de este juego que no tengo ni puta idea pero bueno vamos a ver no tengo no tengo bombas oye porque tengo tantas jodidas arañas que he hecho yo ese no lo puedo abrir bien de mierda la cosa esto solo por un instante aquí vengo no sé guau que bien me viene el niño este para los cabrones esos los odio con todo con todo mi corazón con todo mi corazón la mierda seca esa pero bueno si los rusia rusia todos tuyos revientalo joderin que joder madre mía y sigo teniendo lo del pay tuve no gasto ni una moneda esto es buenísimo hombre claro llaves quieres llaves quieres llaves toma ya ves te va a aburrir te estoy dando ni si ni no ni si ni no como reviente el puto bicho max angeles yo soy pequeño ahora bueno pequeño tengo una cabeza para ocho cuerpos pero bueno por lo demás bien no me acuerdo la espada espada pero la otra no me acuerdo tengo que buscarlo el otro era algo de los corazones azules creo mitra pero no he previsto un 50% de reemplazar un corazón cualquiera por un corazón de alma es que es que ya tengo corazones y la espadita la lanza hace que el daño al hacer contacto sea el doble del que tenga me quedo la lanza esto es una lanza pues es una puta espada no es que se puede lanzar de que manera yo puedo lanzar esto no es que se puede lanzar me da mi que eso no está muy actualizado me puedo cargar este también no te lo bombas te voy a matarte como lo hacemos a buscar alguna bomba me voy a poner alguna bomba he visto aquí una bomba que me da mi que no la puedo coger pero bueno una bomba por favor muchas gracias bueno encima librería y un niño con llave creo que vamos a hacer lo siguiente da un objeto no me gusta esto me da un poco igual y tu niño tome vamos hombre buenísimo esto es ultra bueno bueno toma ya ves bien el niño está motivado dame 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 no es lo que hace ya tengo la bomba que quería lo que no sé si el ángel lo puedo matar la verdad va a poner la bomba si lo puedo matar pues mira ha desaparecido la sala vale no me acuerdo no me acuerdo no veo las habitaciones no veo las habitaciones no veo las habitaciones grande voy a tirar de dinero porque si no ahora buenas tardes venía aquí a por algo para gastarme los dineros esto es buenísimo si no tengo el objeto de que las píldoras sean buenas porque coño me están tocando cosas buenas no lo entiendo no te voy a dar llaves no me quedan ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más lo estoy haciendo? Hay demasiadas movidas en pantalla, tío. No veo ni las putas lágrimas rojas esas de mierda. Hay tanto bicho detrás mío. ¡Míralos! Porque si tan malo no veo un cagarrón. Vale, dos bosses aquí. ¿Esto qué es? Mátalo. ¡Alú! Bueno. Ah, no. Sí, daño y salud. Bueno, no está mal. ¿Y esto? Ah, bueno. Vamos a gastar dos dineros. Bueno, pues ya estaré. Pero vamos a hacer daño normal. Vamos a hacer daño. no me sigas a mí no me sigas a mí que bollás Pórete, coño Pa' dar por culo ya Dicho de mierda Isaac, si soy yo ¿Quieres algo? Niño de carne Antes lo has hecho muy bien, eh Pa' dar por culo Oh, ¿qué ha pasado? Ahora me falta el grande Me va a comer una mierda Ah, no, ya me lo he pasado ¿Cómo? ¿Qué faltaba algo después de esto? Esto que no lo he visto Esto que no lo he visto